Yo sí me digo que estoy en este medio y nunca he visto a un artista calentando antes, antes de arrancar el... Claro, pero en general tiene que calentar las cuerdas, la garganta... Sí. Él calienta saltando, como si fuera un... Cada uno tiene su forma, ¿no? Ah... Obviamente, ¿no? Por eso a mí no me sale bien. Bueno, en instantes, música en vivo aquí en Buendía Uruguay. Y tenemos de invitado especial esta mañana a un tipo que viene a presentar sus grandes éxitos, su nueva música, su nuevo trabajo, porque ha sido así como una megaproducción que ha hecho durante todo este año. No es su primera canción, no es la primera vez que lo invitamos y vos la presentás así. ¡Por favor, se paran para escuchar a Marcel Dacet y sus Dacet Boys! Se paren y se van. Vamos a pasar lista. Oso Negro. ¡Presente! ¡Ai con Gris! ¡Presente, mi cacique! ¡Presente, mi cacique! Lodo asesino, presente. Lodo ya... ¡Presente, mi cacique! ¡Presente, mi cacique! ¿Cómo? Nunca se viene la plenunca, al ritmo de la tumba, para pasarlo bien, Pluma Rosa es. Nunca se viene la plenunca, al ritmo de la tumba, para pasarlo bien, Pluma Rosa es. Yo soy Marcel Dacet Y los Dacet voy Él es un indio calanzar Hoy sigo hay que los demás Faire que bailaré El mar rosa es Cuando yo salgo a pelear Uso un tapis labial Y un perfume bien francés El mar rosa es Tunga, se viene la plenunda Al ritmo de la tumba Para pasarlo bien El mar rosa es Tunga, se viene la plenunda Al ritmo de la tumba Para pasarlo bien El mar rosa es Cuando yo salgo a cazar El mar rosa siempre va Con su fecha de papel El mar rosa es Caso algún bichito de luz Mariposa sin su luz Muy lindo tiene que ser El mar rosa es Tunga Tunga, se viene la plenunda La tumba Para pasarlo bien Pluma rosa es Tunga, se viene la plenunda Al ritmo de la tumba Al ritmo de la tumba Para pasarlo bien El mar rosa es Tunga, se viene la plenunda Al ritmo de la tumba Para pasarlo bien Pluma rosa es Tunga, se viene la plenunda Al ritmo de la tumba Para pasarlo bien Tunga, se viene la plenunda Al ritmo de la tumba Al ritmo de la tumba Tunga, se viene la plenunda Tunga, se viene la plenunda No tengo muchas influencias de chicos Fui mamando toda esa música Sin duda Mamo de chicos Mamé la mejor música Y acá está Claro Veo que además hay mensaje Por supuesto En los temas En los pluma rosa Que es un niño gay Que tengo que agradecer Que el escritor de estos temas Se llama Héctor Álvarez Uno de los gemelos Y el arreglador Ronald Y los chicos también tienen mensaje Porque aunque te parezca mentira Tenemos fans Así que van a Mirá que bien Mirá, la tengo grande Bueno Ya veo que Esto sigue Bueno Un saludito para Santi Caniela Que me está mirando Ahí del gimnasio Para mi papá Y mi mamá Que me están mirando Amaira, Tatiana Caro, Javier Aníbal es un amigo Y el pelado del gimnasio también Qué grande Bueno, bárbaro Te felicito Tenemos otro saludo Fin de año Para Ale Ale, el arreglo Que vino a apoyarnos Para Pablito Mamá, papá Y para la Juli Muy bien Lo mejor que le pasó este año Marcel Y lo mejor Todo, trabajar Todo el año Y poder grabar nuevos temas Volver a la música O sea, nunca dejé Pero había Momentáneamente Había dejado de grabar Perfecto Y teléfono de contrataciones Sí 096-019-128 Sin duda Y tenemos otro tema Que se llama Es muy positivo Sí Se llama Vale la pena Lo dejamos para adelante Más adelante Ah, más adelante Va a valer la pena No, pará Pará, pará un poquitito Vení Vení Bueno A ver De Perrone A ver Si usted no está al aire Es que decir Que no tenés micrófono Que grites vos acá No quiere decir Que la gente lo escuche Y no que no intra nada Que vos grites Que no intra tu casa Te repito ¿Cuántos años hace Que está en televisión? Acá dice Daniela Que está muy bueno Vale la pena Vale la pena levantarse bien Sonreírle a todos Y mirar a quien Vale la pena Tirar para arriba Debatir un tema Del que de la China Mírame bien Soy la TV Y con la radio Somos cosquiche Hacete amigo Ser protagonista De este grato encuentro Que siempre se invita Vale la pena Vale la pena Estar unidos Vale la pena Vale la pena Vale la pena Vencierte vivo Vale la pena Vale la pena Vale la pena Amarnos mucho Vale la pena Ven y siéntate Que eres un café No digas nada Ya se que te exprés Ven y conmigo Relájate un poco Báilate Encerrido Varmemos al boroto Y todos juntos Vamos a bailar No pienses nada Que esto va a dotar Que están cachondos Dejate llevar Mueve bien la cola Vamos a quitar Vale la pena Vale la pena Tener un hijo Vale la pena Vale la pena Vale la pena Plantar un árbol Vale la pena Vale la pena Vale la pena Escribir un libro Vale la pena Vale la pena Olvidar rencores Y así también Perdonar amores Vale la pena Ser el amor A no olvidarse Con protección Ven y a mi lado Dame un besito Y un buen abrazo Que no es poquito Ven y sentate Ven y sentate Y toma un café Está bien sabroso Amarnos mucho Vale la pena Vale la pena Vale la pena Tener un hijo Vale la pena Vale la pena Vale la pena Plantar un árbol Vale la pena Vale la pena Vale la pena Escribir un libro Vale la pena ¡BRAVO! ¡Federica, una ídola bailando a la plaza! ¡Una genia! ¿La viste en imágenes? Me encantó, me encantó, me encantó La divina, divina la fenómena Y la barra ahí que la acompaña, ¿eh? Sí, unos fenómenos, chicos Te escuchamos